Si pones Big Vaporub en tus pies al amanecer pasará algo maravilloso, desde niños mamá o abuelita se encargaban de frotar nuestro pecho con este remedio para calmar la tos y ayudarnos a respirar si teníamos resfriado, pero debes saber que el vaporub untado en los pies tiene grandes beneficios que no te imaginabas, además de que la sensación es muy placentera, elimina hongos, el vaporub en los pies es muy efectivo para eliminar y evitar que aparezcan nuevamente los hongos de los pies y las uñas, resulta muy efectivo untar tus pies con la pomada y poner calcetines, intenta no estar descalzo después de aplicarlo pues podrías resbalarte, se recomienda aplicar después de bañarse y antes de dormir, así tus pies amanecerán suaves y sin hongos, mejora las grietas en tu pies, el Big Vaporub es efectivo si tus pies están agrietados, ásperos o resecos, una receta práctica es diluir en agua tibia una cucharada de vaporub, unas flores de manzanilla y gotas de limón, introduce tus pies en la mezcla, durante 10 minutos, enjuaga y al final aplica una fina capa de pomada, usa calcetines y notarás la diferencia, tos y resfriado sin cuerpo cortado, una de sus principales propiedades siempre ha sido ayudar con problemas respiratorios, pero cuando lo aplicas en los pies puedes potenciar la acción del mentol, el eucalipto y el alcanfor, eliminando el dolor muscular, al aplicarlo como un suave masaje en los pies, notarás que la sensación de cuerpo cortado pasa y empiezas a sentirte mejor, tos y resfriados, claro está, dentro de las principales propiedades del Big Vaporub se encuentra la de combatir todo tipo de problemas respiratorios, se aplica sobre el pecho y las mejorías suelen ser notorias en cuestión de poco tiempo, todo esto es gracias a los ingredientes que los componen, entre los que se destacan el mentol, aceite de eucalipto y el alcanfor, pero aunque estos son los usos del Vaporub mas promocionados por la marca, hay otros interesantes que debes conocer y aprovechar, uno de ellos son las propiedades del Big Vaporub para los pies, ya sabes para que es bueno el Big Vaporub y sus mejores usos alternativos para los pies, que como verás, son de los mas variados, hay quienes dicen que el Big Vaporub para los pies les resultó muy efectivo, pero queda en ti la ultima palabra, ya sabes que no todos los cuerpos son iguales y no pierdes nada con probar, si no te convence esta idea debes saber que hay otros trucos que puedes usar en tus pies para eliminar, hongos, mejorar su apariencia y mas, si quieres seguir viendo mas videos entonces puedes suscribirte a nuestro canal, medicina natural para todos, y visitarnos en nuestra pagina www.antidotonatural.org gracias por visitarnos, bendiciones.